En este lugar todavía hay rastros del aparatoso accidente registrado la madrugada del pasado 29 de agosto, justo acá en la intersección de la 79 Avenida Norte y Novena Calle Poniente de San Salvador. En ese percance estuvieron involucrados una camioneta y un vehículo deportivo color negro, el cual aparentemente era conducido por el diputado Arturo Magaña y que de acuerdo a los testigos no habría respetado el rojo de un semáforo. Producto de ese accidente una persona falleció y al menos dos resultaron lesionadas. Diez días después del accidente, el pasado 7 de septiembre, el diputado Magaña llegó al Centro Judicial de Aguachapán, donde fue sometido a un examen toxicológico en el que se determinaría si al momento del accidente el legislador se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esta tarde miembros de la Fiscalía llegaron a la Asamblea Legislativa para entregar la solicitud de antejuicio contra el diputado Arturo Magaña, a quien le atribuyen el delito de homicidio culposo. Si las diligencias se hubieran realizado conforme a derecho, estaríamos presentando entonces por el delito de conducción peligrosa y por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. La Fiscalía ha señalado que durante el proceso se han generado algunas intransigencias por parte de la jueza primero de paz de Aguachapán en la Policía Nacional Civil. La señora juez de paz de Aguachapán negó al momento de realizar lo que es la extracción de fluido para examen psicológico. También queremos dejar claro la actuación de la Policía Nacional Civil en este caso, en el sentido de que no dieron cumplimiento a lo que establece el artículo 180 del Código Procesal Penal, es decir, hacer una inspección o recolección de todos los elementos que se encontraron en la escena. Recibida la solicitud de antejuicio acá en la Asamblea Legislativa, esta pasará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde los diputados iniciarán el proceso que determinará si se le quita o no el fuero al diputado Arturo Magaña. Si los diputados deciden retirar la inmunidad constitucional al parlamentario, este tendría que enfrentar el proceso judicial por el accidente en el que se vio involucrado. No es un tema que lo hayamos discutido todavía al interior de nuestra atracción, obviamente lo vamos a tener que hacer en su debido momento, tomar una decisión. Creemos que sí amerita que se haga una investigación mucho más a fondo. Si fue presentado por la Fiscalía solicitándolo, significa que hay elementos y que hay pruebas para proceder al desafuero del diputado Magaña. Para proceder al desafuero de un diputado se requiere mayoría simple, es decir, al menos 43 votos. Roberto Cardoza para Tele2. Gracias. 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 Gracias.